Gran parte de los actores logran reconocimiento en su juventud y una parte menor obtiene la fama en su niñez o adolescencia. Para los primeros, la gloria suele ser más duradera. Para los últimos, por diferentes razones, la fama se diluye prematuramente. Esta es una lista de cinco actores cuyas carreras se interrumpieron repentinamente debido a sus tempranas muertes. Robert Knox nació el 21 de agosto de 1989 en Kent, Inglaterra. Comenzó a actuar a los 11 años en pequeños papeles para series de televisión. Su primera aparición en el cine fue como extra en el 2004 en la película El Rey Arturo. En 2007 fue seleccionado para la película Harry Potter y el misterio del príncipe que se estrenó luego de su muerte en 2009. El 24 de mayo de 2008 se encontraba en un bar de Londres cuando dos individuos, uno de ellos armado con dos cuchillos de cocina, comenzó a amenazar y agredir a las personas que se encontraban en el bar, entre ellos un hermano menor de Robert, Jamie, de 17 años. Ante esta situación, el actor salió en defensa de su hermano y fue en ese momento que fue apuñalado varias veces por el agresor de 21 años. Un camarero del bar luego declaró que el asesino, Carl Bishop, ya había estado en otra oportunidad en el bar, causando problemas por lo que fue echado del lugar y había prometido volver para vengarse. En 2009, el agresor fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años antes de ser considerado para la libertad condicional. Cuando murió, Robert tenía 18 años y a pesar que su papel en la película de Harry Potter era pequeño, ya había sido considerado para participar en la siguiente entrega. Sky McCall Bartusiak nació en Texas el 28 de septiembre de 1992. Se hizo famosa al interpretar con 7 años a la hija menor de Mel Gibson en la película del año 2000, El Patriota. También participó en El Juego del Profeta, Ni Una Palabra Menos y Boogeyman, además de algunas series de televisión como Lost, CSI y 24, entre otras. La actriz fue encontrada sin vida por su novio el sábado 19 de julio de 2014 en su casa de Texas. La autopsia reveló que la causa de su muerte fueron los efectos tóxicos de dos potentes analgésicos combinados con difluoretano. Este último es un gas industrial que se utiliza como refrigerante y como impulsor de las sustancias contenidas en los aerosoles, pero que inhalado produce una sensación de euforia similar al consumo de alcohol con efectos fuertemente adversos para la salud, causando daños renales y cardíacos. La actriz falleció a los 21 años. Josh Ryan Evans fue un actor estadounidense nacido el 10 de enero de 1982 en California. Padecía acondroplasia, que es una forma de enanismo que provoca un retraso en el crecimiento y la apariencia y la voz de un niño. Además, Ryan, que medía 97 centímetros, padecía una afección cardíaca congénita que lo llevó a ser sometido a tres cirugías antes de su adolescencia. Su carrera comenzó a los 12 años realizando algunos comerciales para televisión. Se hizo conocido por su papel de Timmy Lennox en la telenovela estadounidense Pasiones, donde interpretaba a un muñeco que cobraba vida. También fue actor invitado en series como Alec McBeal y Poltergeist, El Legado, entre otras. En el año 2000, compartió el elenco con Jim Carrey, interpretando al pequeño Grinch en el film Cómo el Grinch Robó la Navidad. El personaje Timmy, que Joss interpretaba en Pasiones, estaba destinado a seguir apareciendo en la serie convertido en un ángel. Curiosamente, el episodio de la muerte del personaje Timmy se emitió el mismo día del fallecimiento del actor. Joss Ryan Evans murió el 5 de agosto de 2002 a los 20 años en San Diego durante un procedimiento médico relacionado con su afección cardíaca. Cameron Boyce. Uno de los primeros trabajos de Cameron Boyce, nacido el 28 de mayo de 1999 en Los Ángeles, California, fue en el videoclip That Green Gentleman, de la banda pop estadounidense Panic at the Disco, en el 2008, cuando apenas contaba 8 años. Ese mismo año, trabajó junto a Kiefer Shutterland en la película de terror Espejos Siniestros. En el 2010, protagonizó junto a Adam Sandler y un elenco de reconocidos actores cómicos, la película Son como niños y su secuela en el 2013. Sus papeles más conocidos fueron en la serie de Disney Channel Jessie, donde interpretaba al hijo travieso de un matrimonio de millonarios, que se emitió del 2011 al 2015, y en la saga de películas para televisión también de Disney, Los Descendientes, donde demostró, además de su talento como actor, el de bailarín. También apareció en la película Control Total, de 2008, y la serie Guía de un Gamer para Casi Todo, además de ponerle la voz en varios capítulos al personaje principal de la serie animada Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás. En 2018, recibió un premio por su colaboración en una campaña para recaudar fondos para The Dears Project, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es llevar agua a comunidades de todo el mundo que no tienen acceso inmediato al agua potable. En la tarde del 6 de julio de 2019, fue hallado sin vida en su casa de North Hollywood de Los Ángeles. El forense determinó que la muerte fue repentina e inesperada por un ataque de epilepsia. También señaló que no se encontraron más sustancias en su cuerpo que los restos del medicamento que tomaba para tratar la enfermedad que terminó con su vida. Brad Renfro fue un actor estadounidense nacido en Knoxville el 25 de julio de 1982. A los 12 años, en 1994, actuó junto a Susan Sarandon y Tommy Lee Jones en el film El Cliente. Este papel lo consiguió al ser descubierto en una producción teatral del colegio, cuya temática eran los problemas de las drogas en la juventud. Paradójicamente, las drogas serían lo que le traerían en el futuro grandes problemas. Uno de sus grandes papeles fue en la película dramática Los hijos de la calle, con Brad Pitt, Jason Patrick, Robert De Niro, Dustin Hoffman y Kevin Bacon, entre otros. Es la historia de abusos en un centro de detención para menores y el posterior deseo de venganza de los detenidos. En esta película, Brad Renfro interpreta el mismo personaje que Brad Pitt, pero siendo menor. Trabajó en más de 20 películas, obteniendo nominaciones a diferentes premios internacionales. Apareció en 1998 en El Aprendiz, también conocida como Verano de Corrupción, película basada en un libro de Stephen King. En 2002, participó junto a Stephen Dorff, Matt Dillon, Norman Reedus y James Franco en Jóvenes Salvajes. Su carrera, tan prometedora debido a su talento, tuvo altibajos por delitos relacionados al consumo de sustancias prohibidas. También fue detenido por intento de robo a un yate en Florida. En 2006, Renfro admitió ser consumidor de heroína y metadona y fue sentenciado a tres años en rehabilitación. Un año después, lo detuvieron cuando conducía bajo los efectos de la heroína y lo encarcelaron durante 10 días. Fue entonces que el juez a cargo de su caso descubrió que no había asistido a rehabilitación, por lo que fue ingresado forzosamente a un centro de desintoxicación. Pero solo unos meses después, el 15 de enero de 2008, fue hallado por su novia muerto en su casa de Los Ángeles. Tenía 25 años de edad. Su novia declaró que la noche anterior había estado bebiendo con amigos. La causa de su muerte fue una intoxicación por una combinación de heroína y morfina. Su última película fue Los informantes de 2009 con Winona Ryder y Kim Basinger.